Con bastante responsabilidad se está encarando este tema de la implementación del procedimiento civil tomando en cuenta de que vamos a cambiar totalmente un trámite estructurado de la época de la dictadura y durante este gobierno con este nuevo código de procedimiento civil vamos a manejar la oralidad donde trámites que duraban años ahora van a durar audiencias simplemente con la esperanza y con la responsabilidad que se encara se toma en cuenta la capacitación que es muy importante puesto que tenemos códigos no solamente de materia civil sino también de materia penal donde señala que las audiencias tienen que ser ininterrumpidas tienen que ser continuas y queda en la letra muerta de la ley entonces esto quiere decir que falta implementación por eso con esos antecedentes ahora se está trabajando en este plano también se considera el tema económico, la infraestructura y otros aspectos que son de suma importancia como la difusión porque este aspecto es tan importante ya que mucha gente desconoce incluso abogados para lo cual es de suma importancia este aspecto